Dos niñas cordobesas instaron el poder del XXIII Mundial de Jinetes y Amazonas, Félix Santiago Oliver, de equitación en caballos de paso que se lleva a cabo en Cali. Paulina Vega Estrada, de 4 años, se llevó la presea de bronce en la categoría Amazonas Mini, mientras que Camila Ordosgoitia Cortés obtuvo la medalla de oro en esta misma modalidad, dejando en alto a Montería el Departamento de Córdoba en una de las especialidades dentro de los deportes ecuestres. La prueba contó con 11 participantes de todo el mundo, en la que Camila se coronó campeona mundial Amazonas Mini en el certamen que se disputa del 14 al 17 de julio en la capital de Valle del Cauca. Esta es la cuarta ocasión que se lleva a cabo el Mundial de Equitación en Colombia, ya se ha realizado en territorio patrio en 2002, 2008 y 2014. La primera edición de este certamen se celebró en Venezuela en 1996. Países como Estados Unidos, Ecuador, Panamá, entre otros, también participan de este tradicional campeonato. Gracias por ver el video.